Música Música La canción esta en el tono de Fa menor Que viene haciendo esta escala Voy a poner las notas aquí en la pantalla Perdón, eso es Fa Esa es la escala armónica Que es como está basado este guapango Entonces la primera frase viene siendo esta La voy a hacer lentamente y voy a poner las notas aquí en la pantalla Otra vez Y la siguiente frase es la siguiente Son las mismas notas Creo que lo hace cuatro veces Y luego la siguiente frase empieza Pues luego, voy a hacer lentamente Perdón Ok, entonces voy a hacerlo otra vez lentamente No sé por qué hizo eso la tele La primera frase Luego acaba Ya después de la segunda vez Repite la melodía tres veces Y luego la última vez Se hace Es nomás el arpegio del tono de Fa menor Entonces, pues acá va Pues acá ya